Saludos, mi nombre es Valeria Lozada, soy residente del programa de fisiatría en el Hospital de Veteranos y ex alumna de la Universidad Central del Caribe, Escuela de Medicina en Puerto Rico. Es importante recalcar que todas las opiniones reflejadas no están afiliadas al Hospital de Veteranos. En el día de hoy les estaré hablando sobre la artritis, una condición prevalente en la población hispana, afectando a más de 3.1 millón de hispanos a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico. Importante reconocer que ese número continúa incrementando. Todos conocemos a algún familiar o amigo que padezca de la condición y sus variantes, o sino que presente con síntomas asociados a la misma, tal como dolor, coyunturas inflamadas o rigidez, entre otras, lo cual afecta en su día a día. Recientemente completamos un estudio dirigido a la población con artritis, enfocándonos en el uso de centros de rehabilitación y terapia como posible tratamiento en conjunto con terapias farmacológicas. Este estudio nació ya que durante el año del huracán María y el consiguiente, el grupo de medicina urbana de la UCC proveyó un cuestionario sobre las enfermedades más prevalentes entre la zona metropolitana y la zona rural de Puerto Rico, encontrando la artritis como un denominador común. Nuestro estudio se dividió en una comparación entre la zona rural y la zona metropolitana, indagando en la cantidad de personas que utilizaban los centros de rehabilitación, razones para no utilizarlos fuera por un tema financiero, accesibilidad limitada, ¿verdad?, en términos de distancia, falta de apoyo o falta de educación sobre estas opciones. Y también queríamos entender y averiguar que las personas que lo utilizaban si habían visto algún tipo de mejoría en sus síntomas y por ende en su calidad de vida. Nuestra hipótesis era que el factor económico y de localización serían las razones primordiales de no utilizar un centro de rehabilitación. Pero para nuestra sorpresa, los resultados indicaron algo diferente. El primer encuentro en la investigación fue que la mayoría de las personas indicaron no utilizar un centro de rehabilitación en conjunto con tratamiento farmacológico luego de ser diagnosticados con artritis. Esto se vio reflejado tanto en la zona metropolitana como en las zonas rurales. Cuando les preguntamos la razón de no utilizar los centros de rehabilitación, la contestación prevalente no fue por un tema de distancia ni por un tema económico, sino que fue por un tema de falta de conocimiento sobre la terapia física como una alternativa de tratamiento y sus beneficios. Las otras dos razones más prevalentes pues sí fueron la razón económica y luego la de localización. Los pacientes nos indicaban que entendían que tenían que pagar aparte por su tratamiento o a veces no tenían planes médicos y por otra parte algunos nos indicaban que le quedaban muy lejos los centros de terapia más cercanos y se les hacía difícil por un tema de transportación. Por otro lado, hubo una parte de la población que nos indicó que sí utilizaba los centros de rehabilitación y terapia y cuando se les preguntó si habían visto algún beneficio, todos nos indicaron que habían visto algún tipo de mejoría, sea poca, moderada o significante. Esto, verdad, nos dio a relucir que verdaderamente sí había un beneficio en incluir la terapia física como parte del tratamiento, completo para la artritis, al igual que las farmacológicas. El factor de que la razón primordial de no utilizar centros de rehabilitación fue una falta de educación es un encuentro importante, ya que como médicos, estudiantes de medicina y profesionales de la salud, es necesario educar a nuestros pacientes sobre todas las opciones que tienen en términos de su tratamiento. Es importante reconocer, verdad, que sí existen distintos tipos de artritis, sea artritis reumatoidea, osteoartritis, artritis psoriática, entre otras, y que cada una tiene su propia terapia farmacológica, verdad, específica, dependiendo de la patofisiología, pero el incluir la terapia física como adyacente sí provee una mejoría a la calidad de vida de estos pacientes. Hubo un estudio publicado por la revista de medicina y salud pública en el 2019, donde indicaban la falta de material educativo en español para la población hispana, este, en términos de los tratamientos que existían y que estaban disponibles para los pacientes con artritis. El propósito final de este estudio, verdad, es reconocer que sí existe una falla en la educación que le estamos proveyendo a los pacientes con artritis, tanto en la zona metropolitana como en la zona rural. Y es importante reconocer, como había previamente mencionado, el estudio del 2019, que debemos proveer más material educacional en español acerca de las distintas modalidades con las cuales se están viendo mejoría para esta condición. Y finalmente, reconocer que la terapia física, tanto dirigida como general, puede proveer cierto nivel de beneficio para nuestros pacientes. Esto puede incluir terapia de fuerza, terapia de estiramiento, terapia, verdad, en agua, entre otras modalidades que utilizamos, verdad, en los centros de rehabilitación. Pues ya con esto concluyo mi corta presentación. El tema de hoy fue el manejo de la artritis en Puerto Rico y el uso de centros de rehabilitación en la zona metropolitana y la zona rural de Puerto Rico. Gracias por su tiempo. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com Gracias por ver el video.